Pronto podrás comprar el perro robot Spot Mini de Boston Dynamics. Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero. Las mascotas son para muchos parte de la familia. Pero, ¿qué te parecería tener un perro robot, sin cabeza? Pronto eso será posible gracias a Boston Dynamics. Los últimos avances de la tecnología son sin duda impresionantes, y en el campo de la robótica, demuestran que tan lejos han llegado las máquinas en un corto espacio de tiempo. Un claro ejemplo son los robots de Boston Dynamics. Si quedaste asombrado al ver el robot sin cabeza parecido a un perro, llamado Spot Mini, cuando te lo presentamos el noviembre pasado, tal vez terminaste un tanto asustado al ver su última versión, que viene con una nueva extremidad extensible que es tan versátil como extraña. El diseño más reciente de Spot Mini parece incorporar sensores en la parte frontal y lateral de su cuerpo, que lo ayudan a interactuar con su entorno. Y ahora, estamos un paso más cerca de poder ver la acción de este robot de cerca y de manera personal. Después de casi tres décadas, Boston Dynamics finalmente comenzará a vender sus robots, empezando precisamente con el Spot Mini. La disponibilidad comercial está programada para el 2019, según un anuncio del fundador Mark Rybert en el evento de The TechCrunch TCC Sessions, Robotics en UC Berkeley. La creación del robot Spot Mini se motivó pensando en los robots que podrían estar presentes en una oficina, en un espacio más accesible para las aplicaciones de negocios, y luego, en el hogar, dijo Rybert en el escenario. Se dice que el Spot Mini es el robot más silencioso construido por Boston Dynamics. Su peso es de 66 libras y puede funcionar alrededor de 90 minutos con una sola carga de su batería. La compañía ya ha contratado a fabricantes para que construyan 100 Spot Minis durante los siguientes meses, y luego escalará la producción para que puedan vender unidades a partir del próximo año. Aunque aún no se sabe nada sobre el precio, la compañía ha dicho que el prototipo de Spot Mini es 10 veces menos costoso que su hermano mayor. En el primer video de Spot Mini, publicado en el 2016, se muestra al robot original realizando varias tareas en la casa, como cargar el lavavajillas y tirar la basura. También se muestra que resbala en la cáscara de un plátano, lo que sugiere al menos una forma en la que los humanos podríamos defendernos contra cualquier ataque de robots. Si quieres ganar Setouchi S o adquirir productos de tecnología a excelentes precios en Amazon, visita los links de nuestros auspiciadores que aparecen en la descripción de este video. Recuerda dejarnos tus comentarios. En sitevendeviceicevende.com hacemos sitios web a la medida de tus posibilidades, consultanos. Suscríbete a la ostr 10 veces a la medida de tus apoyos en el impedito de chrome. 수críbete a la medida de tus